Oh, que reír, que iba a enamorarme así Quédense entre mis brazos, que es como lo parezca El hielo para mí, descubrí otra manera de sentir Que todo es diferente, que es que de mí conocí Cuando pienso en ti, me muero de amor Me sienten las dulces en mi corazón Cuando pienso en ti, me muero de amor Me sienten en el cielo Y en el cielo, me muero de amor Oh, que reír, que iba a enamorarme así Quédense entre mis brazos, que es como lo parezca El hielo para mí, descubrí otra manera de sentir Que todo es diferente, que es que de mí conocí Cuando pienso en ti, me muero de amor Me sienten las dulces en mi corazón Cuando pienso en ti, me muero de amor Me sienten en el cielo Quédense en ti, me muero de amor